La detención anoche del bloguero anticorrupción ruso, Alexei Navalny, está dando mucho que hablar. Decenas de opositores siguen sus pasos por Moscú, de la comisaría al tribunal, donde podría ser condenado a 15 días de cárcel. Navalny es una de las alrededor de 300 personas detenidas anoche en Moscú por la policía, por participar en una marcha contra los resultados de las elecciones legislativas. El abogado del bloguero denuncia que no le permiten ver a su cliente. Todos los ciudadanos tienen derecho a ser asistidos por un abogado desde el momento mismo de su detención. La detención tuvo lugar anoche y todavía no me han dejado reunirme con él. Alexei Navalny mueve a través de las redes sociales a una masa enorme de opositores. La manifestación de Moscú, en la que participaron miles de personas, no tiene precedentes en la Rusia de los últimos años. Los antidisturbios intervinieron cuando la marcha avanzaba hacia la comisión electoral, al grito de Putin debe ir a la cárcel, a raíz de las miles de irregularidades registradas durante la jornada electoral del domingo. Estados Unidos ha expresado su preocupación por los informes de fraude en estos comicios. Gracias. 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 Gracias.